Volvemos a sentir a los argentinos en un barco de civilidad. Si llegamos a nuestro árbitro, todos sabemos que muchas cosas han cambiado. Disculpe que el 24 de marzo. El 24 de marzo del 1978, segundo autorizado del proceso de criminalización nacional, en los dos años, el final de Argentina refugía su histórico camino de libertad. Gracias por ver el video.